Hola chicos buenas tardes bienvenidos a Gaby a maravillas vlogs el día de hoy les tengo una receta muy práctica muy fácil de preparar que es un arroz blanco con verduras los ingredientes son dos tazas de arroz tres ajos pelados vamos a ocupar también una variedad o guarnición de verduras que ya vienen congeladas chicos las pueden conseguir en el supermercado y la vamos a ocupar nada más la sacan le dan una lavadita para quitar un poco lo congelado y listo para aderezar vamos a ocupar el curry sal con cebolla y caldo de pollo en polvo también vamos a requerir de agua o consomé para nuestro arroz continuamos bien vamos a hervir agua y una vez que ya haya hervido vamos a agregar el arroz y lo vamos a dejar aquí remojando un rato para después colarlo y darle una lavada con qué porque hacemos esto bueno pues para quitar toda la harina que trae y dejarlo y pues lo menos que se pueda con harina ok continuamos bien continuamos vamos a agregar aceite en nuestro caso ya tenerlo listo para vaciar el arroz recuerden que pueden ocupar aceite de oliva o pueden ocupar aceite lo que es de comestible de pura soya o el que ustedes gusten independientemente de esto después vamos a ocupar la mantequilla vamos a dejarlo que se caliente unos segundos y vaciamos el arroz este arroz es muy práctico muy rápido yo les recomiendo que una vez que ya colaron su arroz que ya lo lavaron y lo colaron lo dejen en el sol un ratito para que se seque o en un lugar donde pueda estar a la intemperie y se seque pero en este momento lo vamos a vaciar a nuestro caso bien ando un poquito mal de la garganta se me oye así la voz este como va a ser un arroz blanco vamos a agregar los ajos a un ladito es nada más para que suelte el sabor del ajo no quiero que se quemen sino únicamente que impregne para que le de un sabor rico también a ajo el ajo es muy importante también en nuestra dieta tiene muchas propiedades el ajo hay quienes se lo comen en la mañana en ayunas se comen su ajito vamos a dejar que se sofría el arroz este todavía tenía un poquito de agua porque es importante dejarlo que se seque un poquito muy bien vamos a agregar el cuartito de mantequilla en este caso yo ocupo esta marca que para mi me gusta mucho esta marca sale muy buena esta marca es la que yo ocupo vamos a dejar que se derrita un poquito y vamos a bajarle el fuego que se derrita nuestro y en este momento vamos a agregar lo que es el elote la otra verdura que ya viene combinada trae también el elote amarillo a mi me gusta de los dos el elote es muy rico en el ajo y voy a agregar lo que es también la verdura para que suelte su sabor también no se base el arroz para nada y que se siga dorando miren que rico que se siga dorando ahí el arrocito este arroz si les queda arroz de este lo vamos a ocupar en otro guisado pero ya les diré cuáles porque pues son dos tazas y queda bastante aquí no dura mucho pero lo voy a ocupar una vez que ya esté para otro guisado porque siempre nos quedan hay que aprender a ocupar los poquitos para ocuparlos en otros guisados vamos a terminar este que me quedo vamos a vaciarlo y vamos a ir preparando el agua recuerden que son por cada taza de arroz hay que vaciar dos tazas de agua un poquito más y vaciamos el agua yo tengo mi tazita de toda la vida donde he nido el agua porque son exactas entonces vamos a vaciar aquí una dos tres miren como ya está el vapor cuatro cuatro tazitas ya vamos a aplicar un pilón ¿verdad? pero también cuando ya vaya a hervir nuestro arroz cuando ya vaya a estar nuestro arroz le podemos aplicar también un poquito de agua así se ve riquísimo ahora sí vamos a sazonar le voy a agregar un poquito de curry aparte de dar color nos va a dar sabor nos va a dar sabor un poquito de sal con cebolla y vamos a agregar lo que es el nut el caldo de pollo en polvo dos cucharaditas dos cucharaditas nada más y movemos vamos a probar ¿verdad? siempre hay que probar el toque de sal siempre, siempre lo más importante es la sal que no sea demasiada pero también que quede sazonado aquí yo le agregaría si tienen ustedes un chile cuaresmeño se lo pueden poner y le agregarían también hojas puede ser epazote o hierbabuena vamos a probar ya nuestro caldito está riquísimo yo le voy a agregar un poquito más de nor suiza recuerden que el nor ya tiene sal ya viene con sal por eso no agregamos más sal hay personas que no les gusta utilizar el nor suiza usan en cubito pero yo les recomiendo mejor que usen en polvo el de cubito como que vienen como más grasosos vamos a dejar así vamos a agregar un poquito más de agua un cuartito más de agua y eso va a esponjar y lo vamos a tapar bien le voy a agregar un ramito una hojita de hierbabuena para que suelte su sabor su fragancia la hierbabuena es muy rica se las voy a preparar en otra forma en otra ocasión y tapamos así lo vamos a dejar le subimos un poquito al fuego y después de que notemos que ya se está cociendo entonces le bajamos al fuego y es cuando vamos a revisarlo miren como ya va a través de la tapa se ve se está esponjando va a quedar delicioso miren ya casi va que rico le vamos a bajar al fuego y vamos a esperar esto es rapidísimo o sea que yo si se los recomiendo para las personas que no tienen tiempo de guisar o que llegan corriendo del trabajo o que llegan en la noche a guisar para su familia este arroz es rapidísimo otro día vamos a hacer otro arroz que también es muy rápido con otro tipo de verdura a mi en lo especial me encanta el arroz blanco pero el rojo también es delicioso miren este arroz ya casi está hay un arroz que me gusta mucho que es entero ese yo lo compro los domingos en el en el mercado de los que se ponía aquí cerca de la casa y la verdad es muy buen arroz el que trae vamos a dejarlo un ratito más bien chicas en este momento es cuando debemos de fijarnos de que tenga todavía líquido voy a asomarme tiene todavía líquido y lo voy a mover de arriba nada más de arriba un poquito para que esponje todavía tiene líquido entonces no le voy a agregar porque si no se me va a batir el secreto del arroz para que no se bata es no estarlo moviendo en esta parte de aquí liberarlo un poquito y termine de secar y le bajan todo lo que puedan al fuego para que no se les pegue otro consejo que les puedo dar es que ya que esté casi su arroz pueden agregar aquí lo que es crema y rajas rajas guisadas eso lo pueden agregar aquí arriba para ya darle una mejor vista y si tienen una reunión van a quedar súper bien ponerle crema y rajas queda delicioso vamos a tapar y lo vamos a dejar que termine de miren quiero que lo vean ya nuestro arroz está casi no tiene ya casi líquido tiene muy poquito y no se batió ese es el secreto del arroz y tiene un sabor delicioso ahora también si lo quieren hacer solo blanco no le agreguen nada de verdura solo lo ponen así como yo lo preparé con sus dos tazas de agua por cada taza de arroz y para que le dé un mejor sabor agreguenle el cuartito de mantequilla y con eso aunque sea al vapor queda delicioso porque ese arroz al vapor es el que las personas preparan para hacer el arroz chino o el arroz frito y queda delicioso es un tip que yo les doy que lo vieron aquí con Gaby Maravillas ok pues nuestro arroz ya está miren que rápido vamos a servirlo ya está riquísimo este arroz como dicen este arroz ya se coció en su verdura delicioso este tipo de arroz no esponja mucho por eso les comentaba que hay varios tipos de arroz pero no se batió ahora sí que la verdura es opcional es la que ustedes gusten agregar a su arroz blanco miren que rico riquísimo quedó suavecito ya lo vamos a apagar vean que rico quedó quedó riquísimo este arroz ahora sí que este arroz ya se coció prepárenlo chicas en su casa vean que rápido es muchas personas le tienen miedo a hacer un arroz y es muy fácil solo sigan las normas de por cada taza de arroz dos de agua puede ser caldo o agua provecho bien así quedó el arroz ya vieron que rico quedó acompañado con unos chips ya vieron que es fácil preparar un arroz y así de rápido los invito que lo preparen en su casa y se lo ofrezcan a su familia amigos me despido si les gustó esta receta denme un like y dejen sus comentarios abajo y nos vemos en una siguiente receta que tengan una linda tarde y